Es el equipo que marca el listón del playoff, por tanto es un rival directo, punto número uno, punto número dos, al haber hecho buenas sensaciones pero solo un punto de noviedo, estamos obligadísimos a darle sentido a ese punto ganando en casa. El equipo ha madurado, éramos un equipo de mucha ida y vuelta y uno de los quehaceres que nos marcábamos para la segunda vuelta era darle equilibrio también con la ayuda de los refuerzos, pues tratar de ser un equipo algo más equilibrado. Al final es lo de la manta, si te tapas la cabeza se te destapan los pies, pero nosotros querríamos seguir siendo un equipo agresivo, intenso, ofensivo, vertical, de juego combinado vertical, pero tener mejor equilibrio y no permitir tanto la ida y vuelta. Y creo que en eso estamos avanzando. Dudas no, lo que tengo es alternativas, que es de lo que se trata, queda muchísimo todavía y además estamos convencidos de que luego tendremos seis semanas más de competición y necesitamos a todos los hombres. Queda demasiado todavía, yo insisto en que a partir de Semana Santa es cuando hay que empezar a mirar al de al lado, ya en ese sprint final, pero ahora es meter ritmo, meter ritmo, meter ritmo, puntos, puntos, puntos. Y Semana Santa ver en qué posición estamos de cara a ese sprint. Jamás me han gustado las rotaciones, no voy a organizar rotaciones, no me gusta, nunca he creído en eso, pero sí es verdad que hay jugadores que necesitan un poquito de descarga. El estado de forma es mucho más que el estado físico, pero lógicamente para eso se hace la pretemporada de Navidad y hay que cargar pilas y volveremos a cargar pilas porque todavía quedan muchas semanas. Gracias. Gracias. Gracias.